Hey gente, queréis monedas y las queréis ya, las queréis rápido, pues visita fifacoinsale.com Con el nuevo sistema autocomprador, en dos minutos tendrás las monedas en tu cuenta Y super barato, la mejor web de confianza, para tus monedas de confianza En la descripción tenéis todo lo necesario, tutorial, código y enlace a la web Muy buenas a todos futuros, bienvenidos a un nuevo video del canal de Kiki, chicos Antes de seguir con el video, deciros que dejéis muchos likes a este video si os gusta la idea y si os gusta este tipo de videos Estamos hablando del déjà vu de Luis Suárez, primer déjà vu en el Ajax Gente, vamos a ver el equipo, ya sabéis que hice un déjà vu de Zlatan Ibrahimovic Que también coincidió con que era en el Ajax, pero me dijisteis que pusieran los jugadores del Ajax En aquel momento, no, que pusieran los jugadores del Ajax Entonces yo decidí poner los jugadores que en ese momento estaban con Luis Suárez Me costó un trabajazo buscarlo por internet, alineaciones en ese año, chicos Hace cuatro años, en 2010, que estaba Suárez en el Ajax, antes de recargar en el Liverpool Vamos a hablar un poco del déjà vu de Suárez Tenemos en la portería este Kellenburg que coincidió, todos estos jugadores coincidieron con Luis Suárez Excepto el amigo extremo derecha, Sana, ¿vale? Ese no coincidió Pero este Kellenburg sí, me ha gustado bastante este Kellenburg No ha dado con penetración, chicos, el equipo no ha dado con penetración puesto Que muchos de los jugadores ya no están en la liga holandesa ni en el Ajax Entonces es posible, bueno, es posible no, directamente no dan con penetración Os voy a decir, chicos, vamos a ver, el de David de Suárez La química 78, evaluación 78 Este Kellenburg, bueno, este Kellenburg, ¿qué tal nos ha ido este Kellenburg? Pues no ha ido mal, chicos, la verdad es que ha ido bastante bien En fin, me ha gustado muchísimo al igual que me han convencido Arder Bader Que jugó el año pasado en el Atlético de Madrid Y Berre Togen, ¿vale? Un jugador del Tottenham Que la verdad va muy bien la premio, os lo recomiendo No es caro tampoco, es 4100 moneditas, yo creo que ahora valdrá incluso menos No es caro y rinde bastante bien Van Der Will, igual y más de lo mismo Jugador del Aya, plata único el año pasado Era el platita por excelencia cuando me hacían la plantilla de la League One el año pasado Y este año, pues, va muy bien también, lo he probado y me ha gustado El amigo Manuel Son, bueno, la verdad es que me ha fascinado este jugador 84 de ritmo, 64 de tiro, todos estos jugadores coincidieron, ya repito, con Luis Suárez Daili Blink, Daili Blink, hijo del jugador mítico del Aya, Daili Blink De la Liga y de la selección holandesa Daili Blink, la verdad es que hace honor a su padre Yo creo que su padre jugaba de central, si más no recuerdo, ¿vale? Pero Daili Blink hizo un mundial fantástico Todos lo vimos que es el que cayó en el grupo de España Y la verdad es que DMCD va bastante bien, a mí me gusta muchísimo Es un poco lentito, pero va bastante bien De Jong, me ha sorprendido su llegada al área, la verdad es que No esperaba que De Jong mediera tanto rendimiento Aquí podéis ver, chicos, 15 partidos, 4 a cual ha marcado Aya llega bastante bien, tiene 4 de pierna mala Y bueno, la verdad es que me ha convencido bastante Por 400 monedas, es un jugador de auténtica garantía Siempre y cuando compenetre bien En este caso no, pero volvemos a lo que es la serie De Yavide Suárez con los jugadores de aquel año en el Ajax El amigo Anita Ya el nombre lo hice todo de sobre él Anita es una mariquita No, Anita, chicos La verdad es que no me ha gustado muchísimo Lo he puesto por lo que es Porque estuve buscando jugadores, algunos ya estaban retirados Otros ya ni salen en Ultimate League Y Anita era el único que salía Y bueno, decidí contar con él 15 partidos, un gol Transistencia, bueno No me ha gustado nada Lo he puesto ahí por el tema de la serie Y la verdad es que, bueno Pondría otro no, Anita No es un fijo en mi equipo Aquí tenemos a Lo diré Sulejmani O Miralem Sulejmani Bueno 400 monedas, chicos 81 de ritmo 15 partidos, un gol La verdad es que poco bagaje el de Sulejmani Cero asistencia Me ha costado muchísimo sacarme goles con este equipo Para qué voy a mentir No es un equipo que os recomiende que os hagáis Hombre De aquí, de aquí, de aquí ¿Quién quitaría yo? Hombre, está claro que Suárez es una garantía Daily Link también podría valer para algún equipo Incluso De Jong en un equipo que compenetre Al igual que Arder Bader Y Vertogen, por supuesto Vanderbilt también Y Emma Neurson También podemos contar con él Para algún equipito Este Kellenburg me ha gustado Como os he dicho antes Y yo creo que Por lo que vale Que es a precio de descarte Podéis también utilizarlo En alguna plantilla de la League One Porque bueno A mí me ha gustado bastante La repele toda No ataja ninguna Toda la repele Pero ha estado bastante bien Los 15 partidos Y este jugador Sana ¿Vale? Todavía sana Es bastante sano Muy buena gente 86 de ritmo Muy poco tiro Ahí es por donde flojea sana 15 partidos Tan solo un gol Bueno No nos ha dado un buen rendimiento Y Luis Suárez Chicos 15 golitos 15 partidos 9 goles Es poco el bagaje De Luis Suárez Chicos Muy poco Lo compré Solo para esta serie La verdad es que He fallado bastante Con él Me ha costado Como ya os digo Me ha costado llegar Llegar arriba Me ha costado bastante Llegar arriba No Este equipo No No me funcionó Como yo esperaba Y bueno La verdad es que Sin compenetración Son jugadores Tampoco de bajo nivel Como Anita Y yo que sé No me ha No Entonces me era muy difícil Llegar hacia arriba Pero bueno He cazado alguna Nueve golitos De Luis Suárez No está nada mal Podría el bagaje Es pobre La verdad Pero bueno Podría haber sido Bastante mejor Entonces nada chicos Aquí os voy a dejar Espero que os haya gustado El vídeo Muchos 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 likes Para esta serie Si os está gustando Para hacer más Dejavi De otros jugadores Ponedlo por ahí Por los comentarios Si queréis algún Dejavi De algún jugador especial En concreto También haremos El dejavi De Luis Suárez En el Liverpool Haremos algún Dejavi Más de Ibra Y de algún jugador Por ahí Que haya también Que se lo merezca Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que os guste La serie Que os guste El vídeo Un like Como digo Siempre ayuda muchísimo Y nada Me despido Que sois buenos Seis felices Y que hay más fútbol Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.